Hay algo que nadie nos dice. Que mientras aplanamos la curva del contagio, hay otra curva que crece sin control, y es la curva de la deforestación. Mientras nos quedamos en casa, se siguen desmontando miles de hectáreas de bosques nativos. Solo en el primer mes y medio de cuarentena, se deforestó, lo que equivale a la mitad de la ciudad de Buenos Aires. Por eso te estamos invitando a que descargues estos fondos, para que los utilices en Instagram, Stock, y en las videollamadas. Es hora de que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo. Queremos la deforestación cero. Pongamos el problema de fondo, para que todos lo tengamos bien presente, y reclamemos una solución.